Música Rendir cuentas es un ejercicio de gobierno en el que se le cuenta a la ciudadanía los logros obtenidos durante el 2021. El Bolívar I y el doctor Álvaro González, secretario de salud, nos contaron este gran trabajo que se ha hecho de Bolívar para todo el mundo. Música Música Bienvenidos a un nuevo espacio de Bolívar para todo el mundo, un espacio para rendir cuentas y comentar sobre los grandes logros que hemos tenido en el gobierno de Bolívar I. Hoy nos encontramos con el secretario de salud, Álvaro González, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, entremos en materia de U. Háblenos un poco sobre qué hemos hecho desde la gobernación. Bueno, realmente estos años han sido bastante difíciles porque fíjate que desde el sector de la salud yo diría que es un tema más bien general para todo lo que es el sector salud a nivel mundial. Ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para hacerle frente a una pandemia de proporciones bíblicas que ha cobrado la vida de más de 928 habitantes del departamento de Bolívar hasta la fecha actual. El reto más importante que tuvimos fue fortalecer la capacidad que tiene el sistema, digamos, sanitario del departamento para atender a todas las personas que ya, como habíamos visto, cómo venía evolucionando la pandemia en otros países antes de tener nuestros primeros casos acá en Colombia, pues ya sabíamos lo que nos esperaban. Entonces el trabajo inició con el fortalecimiento de la capacidad instalada del departamento. Es aumentar sencillamente el número de camas hospitalarias que tenemos en el departamento para poder atender y fortalecer también a la capacidad. No solamente con camas, sino con equipos biomédicos, preparación, digamos, en formación académica para los profesionales de la salud. Y gracias a Dios en el año 2021, en el mes de febrero, pudimos tener una vacuna y esa ha sido la principal herramienta que hemos tenido. Y ese se convirtió para el año 2021 en el principal reto del sistema sanitario mundial. No es diferente para Bolívar ni para Colombia, frente a lo que tendríamos nosotros que haber adelantado para continuar con nuestra tarea de seguir salvando vidas y preparando a la población para salir adelante de esta pandemia. Ok. Hablemos especialmente de lo que fue el Hospital Universitario del Caribe. Digamos que de las apuestas que el señor gobernador ha liderado, porque ha sido nuestro gran líder en temas sanitarios, una persona muy visionaria, el mayor impacto social que hemos visto en temas de infraestructura hospitalaria fue, por supuesto, fortalecer el hospital insignia del sistema sanitario del departamento. Este hospital estuvo abandonado en algunos de sus pisos, de sus 10 pisos, durante más de 17 años. Y en un poquito más de dos meses, el señor gobernador cumplió una apuesta que tenía de recuperar los pisos novenos y decimos. Pudimos ampliar la capacidad del departamento para recibir los pacientes que estaban viniendo remitidos desde todos los municipios del departamento de Bolívar, incluso. ¿Cuál es la principal apuesta que tenemos hoy? Mejorar los indicadores de calidad. ¿De qué depende eso? De la infraestructura, de la dotación de equipos biomédicos. Y hay dos factores preponderantes que se relacionan con el personal sanitario. El primero es la formación en su capacidad técnica, o sea, fortalecer sus conocimientos para hacer un diagnóstico acertado y oportuno que permita tener un abordaje que recupere rápidamente la salud del paciente. Bueno, doctor, cuéntenos, en materia de prestación de servicios de salud, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno de Bolívar I? Bueno, hay un avance muy importante. Queremos intervenir la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con una infraestructura nueva. Bueno, vamos a terminar, como te dije ahorita, de dejar fortalecido completamente la infraestructura del hospital universitario del Caribe. Asimismo, hay proyectos, por ejemplo, para el corregimiento de San Cayetano en San Juan de Anepo. También tenemos en Cantagallo otra infraestructura nueva que también estamos gestionando. Y así como este hay otros proyectos que, digamos, son importantes para el departamento que se relacionan con este documento RET que te mencionaba previamente y, por supuesto, con el Plan Bienal de Inversiones, donde también hay otros proyectos, por ejemplo, para el Carmen de Bolívar, un hospital nuevo. Gracias, Secretario de Salud, por brindarnos este espacio, por estar aquí y contarle a todos los bolivarenses de estas importantes gestiones. Claro que sí, es con mucho gusto. Y en nombre de nuestro señor gobernador, estamos para servir, para ayudar. Salud no tiene colores. Estamos siempre trabajando articuladamente con todos los municipios del departamento para llevar salud, que la gente pueda percibirle y sentir que las cosas están mejorando en este gobierno de Bolívar I. ¡Gracias!